Me tocó en el 2015 un récord, en el 2016 hubo una baja, en el 2017 un récord nuevamente imponente y seguimos en ese trabajo. Y como decía, la vara alta nos hace esforzarnos más, pero también hace que el servicio que se brinda al visitante sea de mejor calidad. Al respecto, en estos días ya hemos empezado a cobrar con tarjeta de crédito y débito, que era algo que veníamos en falta, realmente lo reconozco, no estaba faltando, pero ya hace unos cuantos días que estamos haciendo el cobro con tarjeta, que era también esa actividad. ¿Se mencionó en algún momento, por ejemplo, llegar al millón 500 mil visitantes? Sí, sí, son los objetivos que estamos pensando, ¿no? Tener en este año 2018, a este ritmo de crecimiento, si todo sigue tal cual como viene hasta ahora, tenemos amplias posibilidades de llegar a esos números. Como decía la otra vez, en la región se viene batiendo récord en todos los lugares de visita, el Parque Nacional do Iguazú de Brasil ya lo hizo, Huiraoga lo hizo también teniendo récord de visitante, el Parque Nacional, porque el destino viene creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!